Arrancaron los cómputos para elegir candidatos a reina dentro del marco de la tradicional Feria de las Rosas 2011 en Villa Hidalgo, Naderito. El pasado sábado 29 de octubre se celebró el primer cómputo en la plaza principal con la presencia de autoridades locales. El tema en esta ocasión fue nuestra herencia indígena y las cuatro candidatas se presentaron con traje tradicional. Arrancaron los cómputos para elegir candidatos a reina en Villa Hidalgo, Naderito. En el intermedio se presentó Brian Andrés Martínez Delgado, quien interpretó dos canciones acompañado de su guitarra. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuándo se me ha hecho verdad. Nunca me senté tan solo como cuando ayer te proponé de ti mientras callaba. Si tú quieras, ¿cómo te ves? Si tú quieras. Dentro de un muy buen ambiente, las candidatas se presentaron con vestido de cóctel y los presentes apoyaron con gritos, palmas y porras a sus favoritas. Gracias a todos los morados. Espero contar con su apoyo hoy y los del mundo dos cómputos. Buenas noches y que se divierten. Buenas noches, mi nombre es Fernández Muevas. Represento el color azul y espero contar con su apoyo que tengan una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Fernández Muevas. Una vez concluida la pasarela, se dio inicio a las votaciones de manera ordenada y entusiasta por parte de los asistentes. Por el lado de las puertas de la comité de la feria. Para que todo sea, dos pilas por cada lado. Por cada lado de lo que es el centro de la pista. Después de una hora se dio inicio al cómputo de los votos. Les voy a dar a conocer el resultado de las votaciones. La ganadora de este primer cómputo fue Iris con el color azul. Al finalizar hubo un muy alegre y concurrido baile gratis que se prolongó hasta las 3 de la mañana amenizado por la banda Luna Nueva y el sonido Proyecto K.